¿Es posible frenar la ofensiva del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación? Es posible y es deseable. Es posible, sin duda, es deseable para mantener nuestro sistema democrático con buena salud y para mantener los principios fundamentales que son la separación de poderes y la libertad de información como piezas esenciales del Estado de Derecho. Segundo, es posible porque en España todavía funciona un Estado de Derecho. Y todavía es un Estado de Derecho. Es verdad que todos los días se hace algo para dañar el Estado de Derecho en España. O bien cuando se mira a los jueces o bien cuando se mira a los medios de comunicación. O bien cuando actúan algunas instituciones, como es el caso de la Fiscalía o como son otras instituciones. Pero todavía existe el Estado de Derecho en España y tenemos que tener esa confianza. Ahora bien, todo eso depende de una cosa y es que la energía cívica de los españoles funciona. Lo he explicado en varias ocasiones en una anécdota muy significativa de un pariente tuyo, don Antonio Maura, que ya se sucedió con el rey Alfonso XIII. Cuando el rey Alfonso XIII, en un momento crítico por la monarquía de Alfonso XIII, Alfonso XIII le pregunta a Maura qué es lo que se puede hacer. Y Maura le dice que el destino de España está pendiente de que los españoles dejen de ser espectadores de su propia ruina. Bueno, pues si los españoles pasamos de ser espectadores a agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional, del Estado de Derecho y de la libertad de información, es lo que tenemos que hacer. Y por eso la apelación a la energía cívica, la apelación a la energía ciudadana, la apelación a la ciudadanía, es la expresión de mayor madurez política que se puede hacer en una democracia, que está basada exactamente en la confianza, en la madurez ciudadana. Si eso lo conseguimos hacer, pues evidentemente, y lo hacemos y lo intentamos hacer, pues evidentemente habrá una esperanza. Si los españoles, por el contrario, se retraen y aceptan que aquí puede haber una situación más o menos escandalosa o dañina para las instituciones, dañina para el Estado de Derecho, dañina para la libertad, que dura dos días, tres días, o sea, lo que dura un partido de fútbol, que se dice de domingo a miércoles, no nos olvidamos. No, no, no. Si tenemos en cuenta que eso no es así y tenemos en cuenta lo que tenemos, lo que está gobernando España, que es evidentemente una coalición de ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España, pues entonces nos tenemos que movilizar. El primer paso para el derecho es no hay Estado de Derecho y no hay libertad de prensa. Y ya está. ¿Es justo decir en este momento que el Partido Socialista es cada vez menos un partido constitucional? Dejó de ser un partido constitucional ya y dejó de ser un partido nacional ya. El Partido Socialista hoy es una sucursal del Partido Socialista de Cataluña. Y supongo que hay muchos socialistas históricos que se arrepienten mucho de la decisión que se tomó en su momento de no incorporar al Partido Socialista de Cataluña a el Partido Socialista, sino que dejarle que fuera el Partido Socialista de Cataluña. El único que condiciona la política y que hace política sobre el PSOE, sobre el Partido Socialista, es el Partido Socialista de Cataluña. El resto, como si no hay. Por tanto, el Partido Socialista no solamente ha dejado de ser un partido constitucional, sino que ha dejado de ser un partido nacional. Ha dejado de ser prácticamente. Y se me dice ahí una cosa, después de estas elecciones europeas, importante, importante para España e importante también para Europa. Los dos únicos países en los cuales un partido clásico, partidos clásicos como pilares constitucionales, se han mantenido después de las elecciones europeas, es Alemania a través de la CDU y España a través del Partido Popular. En todos los demás países, las fuerzas, los pilares clásicos tradicionales, han desaparecido. Y no se podrá decir, pues en Italia va mejor, o en el otro lado, sí. Sí, pero excepto en Alemania y excepto en España, eso se ha perdido. Y eso es un factor de reflexión también muy importante. Y una ventaja para España, si la sabe utilizar y si la sabemos utilizar. ¿Qué implica para el resto de España la condonación de la deuda catalana? Implica que aquí se da un golpe de Estado y que entonces la decisión del Gobierno es, para la decisión del Presidente del Gobierno, para tener el Gobierno es aceptar los votos del señor Puigdemont y de los golpistas, de los golpistas de Puigdemont y de los golpistas de la Esquerra Republicana, que todos fueron golpistas, porque sin esos votos no se está en el Gobierno. Significa que pagamos que se elimine el delito de sedición. Significa que se indulta a todos los golpistas. Significa que se produce una ley de amnistía que es anticonstitucional, que es inconstitucional. Significa que la ley de amnistía hace inocentes a los culpables y hace culpables a los inocentes. Y significa que ahora te dicen, no, mire usted, vamos a hacer dos cosas más. Una, una financiación singular a Cataluña, que es darle un cupo a Cataluña, para entendernos, y condonar la deuda. Es decir, que usted me dice que además de todo lo que ha hecho hasta ahora, ahora vamos a tener, todos los que estamos aquí y muchos millones de españoles más, vamos a pagar el golpe de Estado. Y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes. Porque una de las características, además de ser separatistas del nacionalismo separatista catalán, es que son administrativamente totalmente incompetentes. O sea, son despilfarradores. Y lo que viene a decir, no, mire usted, usted tiene que pagar ahora el golpe de Estado y además el despilfarro de los incompetentes gobernantes separatistas catalanes. Y además de eso, no solo eso, sino que voy a establecer una cláusula catalana en virtud de la cual le doy a los golpistas el derecho a revisar cualquier norma que se presente en el Congreso de los Diputados para que digan si eso lo aceptan o no lo aceptan y le dan el pase o no le dan el pase. Bueno, es una cosa que realmente, dice, mire usted, es un desmontaje del sistema, es un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente, si la ciudadanía no es consciente de eso, todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa. Presidente, no quiero terminar sin recordar que pasado mañana se cumplen diez años del reinado de don Felipe VI y quería pedir una valoración de estos diez años. Pues yo creo que se puede decir que es difícil encontrar un tiempo tan complicado es difícil ponérselo tan complicado a un rey como se lo hemos puesto o se lo han puesto las circunstancias y las decisiones de algunas personas y es difícil actuar con más acierto. Por lo tanto, mi resumen sería excelente, esperanzador y siendo excelente y siendo esperanzador, lo mejor que podemos hacer los españoles es confiar en el rey, confiar en la corona de España como fuente de seguridad y de estabilidad por muchos años. Yo desde luego lo hago.